Dentro del centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, las llamadas por extorsión han mantenido una tendencia a la alza durante el último semestre. Situación que ha decidido el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Jaime Flores Medina es una de las constantes que buscan abatir para el siguiente año. Ha mejorado. Les decía que en Zacatecas tenemos una sociedad consciente y participativa que ha mejorado y eso nos ha permitido mantener el nivel de recursos de la federación aportados a Zacatecas. De hecho, estamos incrementando prácticamente un 2% para el año 2020 en recursos que se aplicarán en Zacatecas de fondos federales. Bueno, pues eso es significativo y además es importante. En temas de extorsiones es un tema que ha permeado de manera constante, se ha mantenido, a pesar de que son temas de naturaleza virtual, son temas que alarman en demasía por la incertidumbre que esto genera. Y aparte de que se mantuvieron los números, sí han ido incrementando. Entonces es un tema que seguiremos trabajando. Además, detalló que por la temporada de fin de año, el C5 registra un incremento en las llamadas que tienen que ver con la violencia familiar y los suicidios, situación que aseveró es alarmante. Incrementan más llamadas en estas fechas, pero es un tema depresivo. En estos temas de estos tiempos, es un tema que se ha ido recrudeciendo en los años, por nuestros estados vecinos y la tendencia nacional, se incrementan los suicidios. O sea, no es que sea el mayor número, pero sí se representa un mayor número de este tema y de violencia familiar. No sé si los temas de nostalgia, el tema de las fechas decembrinas generan estas circunstancias de lo que todos quisiéramos estar en paz, vivir bien, y cuando eso no se da, hay gente que se deprime. Y se nos incrementa a nosotros el número, o sea, no es el primer número, pero sí se incrementan los números de este tipo de llamadas. Al respecto, reconoció que el personal operativo de este centro de control se encuentra capacitado en temas psicológicos para tratar de ayudar a las víctimas que sí lo requieran. Sí, le comentaba, mire, cuando transitamos de un C4 a un C5, la norma de interoperabilidad nacional nos obliga a modificar la infraestructura, las telecomunicaciones, desde luego la capacitación al personal es lo fundamental. Realmente, ¿qué es la transformación? Es la capacitación. Hoy en día contamos con personal especializado en temas de primeros auxilios psicológicos, en temas de empatía con la víctima, en temas de perspectiva de género, porque es un tema que es día con día, realmente es la voz y es el oído de las instituciones del Estado con la población, es un tema constante. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.